Partelivo Tala 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 Partelivo Se me la sale de su casa y dice que va a trabajar Tuchupi de verdad Y la de cadena que ya no me cabe mas Tuchupi de verdad Tenemos todas las buenas que no me faltan mas Tuchupi de verdad 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 con una mamianda con el toto rotado puño esta buena pa' abastizcarla, saborearla, tragarla y despuevo quitarla y que ella no esta buena pa' casarla ella esta buena pa' no me pa' ni un tila y no dala y nota la parte 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 y la la sale de su casa y dice que va a trabajar y la de cadena que ella no me cabe más Un chupi de verdad, tenemos todas las vainas que nada más falta en relajar Un chupi de verdad, con los puntos que yo tengo me quieren investigar Un chupi de verdad, saludo aquí está Chelo Chat, el come hoyo Me lo comí lo muro y pica pollo, uso mi labia como batería de pollo Y ahora tengo la bloqueo después que me atojo Trabaja para que nadie la pueda controlar Más fácil que no se devuelva a servirle esa desgracia Así que esto no le voy a dar, después la voy a botar Y el que tenga alguna queja que me tiene en tu whatsapp No le voy a dar, no le voy a dar, no le voy a dar No le voy a dar, después la voy a dar Y el que tenga alguna queja que me tiene en tu whatsapp De verdad, te tengo alguna queja que me tiene en tu whatsapp Y el que tenga alguna queja que me tiene en tu whatsapp De actuar de Baptist La F alta es la Alaska No hay mas", el chupi de verdad Un chupi de verdad Pero nada más es pa 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 D-Lightmonete Pa' D-Lightmonete Debo el revés De lo que te D-Lightmonete D-Lightmonete Con el regalo que toque a no no D-Lightmonete 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 Pa' 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 D-Lightmonete Gracias por ver el video.